¡Ahí está la catedral! Ahora me voy a dar con la forma de entrar en un laboratorio posible. Me cuesta creer que hubiera esto. Pobrecidad. Me estoy en el investigador. ¡Leon! Así que tú también estás aquí. Espero que puedas seguir. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. faltan mas mierdas no ¡Gracias! 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 Será mejor que me quede esto. Lo necesito. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no.